Vamos a hablar de nuestra periodista Salud Hernández, quien se encuentra desaparecida desde el pasado sábado cuando se hacía una nota periodística sobre cultivos ilícitos del norte de Santander. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Veamos el siguiente informe. Las autoridades en norte de Santander tratan de establecer el paradero de la columnista del tiempo Salud Hernández, quien el pasado miércoles llegó al municipio del Tarra para desarrollar un trabajo periodístico sobre la erradicación de cultivos de coca en el Catatumbo. En comunicación con el tiempo, el alcalde del Tarra, norte de Santander, José de Dios Toro, manifestó que la periodista habría sido vista por última vez el sábado luego de compartir un almuerzo con una religiosa, la cual señaló que Hernández cruzó palabras con un motociclista, luego ella tomó un mototaxi y se fue con rumbo desconocido. Cabe recordar que en zona rural del municipio hay presencia de las FARC, el ELN y el EPL, por lo que el alcalde local presume que de pronto se la llevaron al monte. Tanto las autoridades como la casa editorial El Tiempo esperan tener pronta información que ayude a establecer el paradero de Salud Hernández.